No estoy seguro si ya lo logramos, pero al parecer sí tenemos un nuevo flagship, un equipo premium ultra barato Y es que Motorola acaba de hacer su anuncio de manera oficial en India del nuevo Moto H50 Pro Y real, real te va a turbo interesar por las especificaciones, pero sobre todo por el precio ¿Quieres conocer los detalles? Solamente no te muevas ni un milímetro porque ya, comenzamos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Bazán, vamos a comenzar con este anuncio La verdad me sorprendió muchísimo estas especificaciones que liberaron el día de ayer Desde esta presentación que hicieron de manera oficial Así que esto ya no es una filtración, no es que vayamos a estar adivinando precios, ni demás Vámonos derechito a las specs, porque esto es lo nuevo de lo nuevo Comenzando por la pantalla de este nuevo Moto H50 Pro Viene con OLED, o sea ya de entrada está muy bien, mejor que Super AMOLED y AMOLED obviamente Tamaño estándar 6.7 pulgadas, resolución 1.5K, mayor que Full HD Plus Y la tasa de refresco es de 144 Hz Dato importante, esta es la primer pantalla en el mundo con esta característica Que pueda cumplir con esta velocidad, este tamaño, esta resolución, aparte de la tecnología con la que viene Porque no nada más es OLED normalito, es P-OLED, que es de plastic OLED Lo cual permite hacer el teléfono todavía más delgado en estas capas que incluyen en la pantalla Así que si no sabías por qué podían hacer tan delgados los teléfonos de Motorola con baterías del mismo tamaño de otras marcas Es mucho por la implementación de esta tecnología P-OLED en sus pantallas Aparte no se ve nada mal porque alcanza 2000 nits, o sea para exterior está súper bien Y viene con protección Gorilla Glass No sabemos todavía específicamente cuál versión Pero yo supongo que debe ser Victus Y bueno vamos al apartado que ahí, ahí es el talón definitivamente de este dispositivo Snapdragon 7 de generación 3 Un procesador de 4 nanómetros Si, ya sé que vas a venir a decir Oye, pero que onda no, que un flagship Bueno, es que habitualmente las marcas, no importa cuál Recortan algún parámetro para ahorrar ese costo Y en este caso, no es que sea un mal procesador No es un Snapdragon 8, es una generación y un 8S Pero déjame te platico de las demás Porque lo vas a poder encontrar en versiones de 8 o 12 de RAM De 128 o 256 Tristemente ya no le vas a poder expandir la memoria interna Eso ya como en los flagships por así decirlo Y la configuración de cámaras bien interesante El lente principal es de 50 megapíxeles Con un lente ultra amplio de 13 Y un telephoto Si, si, trae aumento óptico Es de 3X Pero digo, ya está entrando en este estándar No es de 10 megapíxeles Grávida en 4K 30 cuadros La cámara frontal es de 50 megapíxeles También graba en 4K La batería es de 4500 miliamperes La carga es ultra rápida de Motorola De verdad con el cargador incluido en la caja de 125 watts Viene con carga inalámbrica Sí, inalámbrica de 50 watts Y carga inversa de 10 watts ¡Ay cabrón! ¿Qué onda con eso? O sea, suena bien Suena bien Dices, bueno Son especificaciones de un flagship A excepción del procesador Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 Altavoces estéreo NFC Viene con compatibilidad de Ready 4 Para que lo conectes a una pantalla Protección IP68 Es sumergible Lector de huellas debajo de la pantalla Precio, precio Versión inicial Lo anunciaron por 6,333 pesos mexicanos Que es la conversión del precio oficial que dieron allá en India ¡Ay cabrón! Es imbatible El precio es imbatible Es lo que cuesta un poco X6 Pro Que no es un mal teléfono Pero no es un equipo tan premium como este La versión alta de 12 y 256 7,125 Aquí de todas maneras te estoy dando la conversión a dólares Digo si estás viendo esta versión en video Que sería más o menos en esta versión alta unos 430 dólares Gran, 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 gran precio por todo lo que te está ofreciendo Desde la versión anterior de los Edge Neo Ya la verdad es que venía muy bien Es un equipo de gama intermedia muy bueno Que puede sumergir Que está muy bonito el diseño La pantalla, la velocidad, las actualizaciones Prometen 3 años de actualización en software Y también la implementación de inteligencia artificial Para la detección de escenas en fotografía Y mejor también de video dinámico Para la estabilización También viene un nuevo apartado Que van a estar incluyendo con inteligencia artificial Para la generación de wallpapers O sea de fondos de pantalla Para que te puedas tomar una foto O le tomes foto a algo Pero está como pensando más en esto del outfit Y que genero un wallpaper Mediante inteligencia artificial Que combine con la ropa que traes puesta Aparte los colores están como bien padres El representativo a mi parecer Pues debería de ser que este es como un gris Con un acabado ahí medio Bueno seguramente ya lo estás viendo Hay uno morado Que se ve muy llamativo Muy muy llamativo Y el color oscuro o negro Que pues está X No es Lux Lavander Black Beauty Y Moonlight Pearl Que la perlado Es mi favorito de verdad Este se acaba de presentar allá De ese lado De ese lado del mundo No hay noticias Por así decirlo Aquí en México Pero quizás por ahí Del 16 de abril De este mes Podamos tener noticias Ya de manera oficial De este lado Y sobre todo Conocer los precios oficiales Con los cuales va a llegar a México O a otros países Aquí en Latinoamérica De entrada Luce muy prometedor Espero que no le suban tanto Definitivamente la versión de entrada No va a costar esos 6300 pesos Pero mira Aún así con esas especificaciones Si lo vuelven a ajustar A los 9999 pesos De la versión Neo Pero este con más potencia Mejor así Con la inteligencia artificial Y la carga ridículamente rápida Que incluyó Tanto alámbrica Como inalámbrica Lo van a convertir En un equipo Con el cual todos Van a querer competir Que difícilmente Yo creo que lo van a lograr Como sea Es una buena propuesta de Motorola A mi me super llamó la atención Por supuesto voy a intentar Conseguirlo tan pronto Y humanamente sea posible Para enseñarte Ya todo el unboxing Y todo eso Así que Espera noticias Mantente atento Activa las notificaciones Y por supuesto Ve a seguirme a Instagram En donde puedes ver Un poquito más De todo lo que voy haciendo Y también te platico más De las noticias Ahí directamente en mi X Pero a ver Entonces tú te lo compras No te lo compras Por supuesto Deja todos tus comentarios Aquí en la parte de abajo Y por supuesto Te dejo el último video de Motorola Este del Neo Que te llama mucho la atención Y el otro Que es este de acá De la colaboración con Pantone En su último Razer Así que pica los dos links Como sea te dejo toda la info También en la descripción Por supuesto No te mueras Y nos vemos A la próxima Hasta la próxima